La Precavida, aquí está con ustedes María Ángel Plaza y les pido los fuertes aplausos. Buenas noches, Rigocitos. Yo ese mundo no lo quiero porque tengo otra visión, mi abuela me lo decía siempre en su conversación. No se enrede con muñecos, no busque su destrucción, esos hombres lo que quieren es tener un salillón. Para que conozcan mis gustos, tú mi amor, para que conozcan mis gustos y cuál es mi inclinación. Que me levante la mano todo el que sea barrigón, esos son los que me gustan y me llaman la atención. ¿Qué hago yo con monerías y viviendo de ilusión? Yo quiero los barrigones y me llenan de emoción, porque son trabajadores y no cambio de opinión. Y este año quiero casarme, pero con un barrigón, déjese crecer la lipa pa' que le echemos pichón. Una bulla pa' los barrigones, a ver, ¡una bulla! Bueno, queremos felicitar a la gente del Bodegón Vaquero por su décimo aniversario. Muchas bendiciones para ustedes. Tengo Twitter, tengo Facebook, envíenme la invitación y las fotos por correo para hacer la selección. Pero que sean de perfil para una mejor misión, si es posible sin camisa y en alta resolución. El barrigón es dulcito, cariñoso y querendón, el día que yo tenga el mío le entrego mi corazón. Y no voy a estar pendiente que me venga con traición, sabiendo que allá en la casa lo espera su adoración. El día que llegue cansado y quiera relajación, me le monto en la barriga y le canto una canción. Y a las mujeres, y a las mujeres les digo que me presten atención, para que vivan felices, búsquense su barrigón. ¡Una bulla pa' los barrigones, a ver! Bueno, esta canción sí es pa' los enamorados. Si se la saben, la cantan conmigo. Saluda a mi amigo Miguel Ángel, que vino a acompañarnos desde Barinitas. Jura por Dios que yo te gusto un poquito, si me equivoco a que se acabe la sabana, que se destroce mi pobre corazoncito, y que se acabe un buen pedazo de mi alma. Jura por Dios que yo te gusto un poquito, si me equivoco a que se acabe la sabana, que se destroce mi pobre corazoncito, y que se acabe un buen pedazo de mi alma. ¿Por qué tus ojos me dicen que me quieres, que me amas, que me gustas, que me llamas, que siempre piensas en mí, de noche, tarde y mañana? ¿Por qué tus ojos me dicen que me quieres, que me amas, que me gustas, que me llamas, que siempre piensas en mí, de noche, tarde y mañana? ¡Una huya a los enamorados! La segunda parte la cantan conmigo, a ver. La segunda parte la cantan conmigo, a ver. Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto, y soy capaz de quitarme hasta una mano, y no digas que es un juramento injusto, tú ya sabes que no estoy jurando en vano. Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto, y soy capaz de quitarme hasta una mano, y no digas que es un juramento injusto, tú bien sabes que no estoy jurando en vano. Vamos a cantarla. Vamos a cantarla. Porque mis ojos te dicen que te quiero y que te amo, que me gustas, que te llamo, que este amor tuyo y tan mío es tan grande como el llano. Ay, 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 se vino la que a muchas de las mujeres les gusta, la precavida. ¿Ustedes quieren saber por qué a mí me llaman la precavida? ¿Saben por qué? Porque yo tengo dos hombres en mi vida. Para uno soy la formal, y para el otro soy la querida. Aunque les duela, ¿no? Yo no lo voy a negar, hay dos hombres en mi vida. Para uno soy la formal, para el otro la querida. Porque lo voy a negar si me gusta y no es mentira. Las cartas están echadas, voy a jugar mi partida. Allá en el llano cuando un río trae dos aguas. Una es oscura y la otra muy cristalina. Pero estas aguas no he podido descifrarlas. Las dos me arrastran a unas pasiones divinas. Por uno me estoy muriendo, por el otro doy la vida. Por los dos siento mi pecho como brazas encendidas. Los que ya saben el cuento me dicen la precavida. Porque si apago una vela, la otra me queda prendida. Sé que habrá mucho machista criticando sin medida. Hablándonos de pudor y otras tantas lavativas. Les voy a decir una vaina pa' que habrán bien la pupila. Nosotras también sabemos tener de a dos en la vida. Una huya en la mujer que son precavida. Porque uno puede tener de dos. Claro, el que le ayuda y el que le gusta. Sin juzgar a nadie, porque ellos pueden tener de tres y de cuatro. Y no lo voy a negar, hay dos hombres en mi vida. Me tienen como una reina, me tienen muy consentida. Y sé que la sociedad me condena de bandida. Pero es que a mi corazón no le importa lo que diga. Allá no es llano, hay invierno y hay verano. Dos estaciones que gobiernan nuestro clima. Yo también tengo dos amores entre manos. Los hombres sigan creyendo que nos tienen sometidas. Esos que van de parranda y dejan la mujer dormida. Les voy a pasar un dato que tengo a muchas amigas. Que cuando se va el marido, llega el amante enseguida. Amiga, y usted mujer que me escucha, la que no va ni a la esquina. Yo también fui como usted, muy sumisa y muy tranquila. Y un día conseguí a mi esposo besuqueando a la vecina. Y si es muy bueno pa'l gallo. Y si es muy bueno pa'l gallo, también lo es pa' la gallina. Bueno, muchas gracias, con esto me despido. Venga, los fuertes aplausos para María Gel Plaza. Vamos a conocer a María Gel Plaza.